Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, ¿qué te hizo? O sea, ¿por qué le enemizan a usted? No me ha hecho nadie. El día que lo vea, Gustavo, no lo he visto. O sea, ¿por qué le enemizan? No, él ni siquiera sabe que soy su enemigo. ¿Ah, no? No, 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 no vendría a México. Gustavo me tendría pavor, hombre. Pero el día que lo vea, porque lo voy a buscar. Ahí se encargo, por favor, si ustedes lo ven, que ando comiendo quesadillas o tlacoyos, en algún lado me avisan, por favor, porque lo voy a ir a buscar, le voy a ir a participar. Al topón, al topón. Déjame te, oye, es que, déjame te digo qué pasó. Cuando de Alejandro Fernández, mi mujer, solamente quería ir a ver al show de Alejandro Fernández y cuando lo conocí en persona, lo entendí. Claro, sí, sí. Pero con Chayanne, la cosa es muy diferente, porque ella está enamorada de Chayanne, güey. O sea, eso sí se me hace una falta de respeto para mí y hasta para Chayanne, porque digo, pues, el día que la vea. Pero entonces... Pero lo que sí es que cuando me doy cuenta de la... Porque no nomás es... Ay, qué guapo Chayanne, o ay, qué bonito canta, o qué bien baila. No, 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 no. La vieja veía al Chayanne y lo veía así, como que, yo la veo excitada, güey, viendo a Chayanne en la tele. Y a mí se me queda dormida yo haciendo toda la labor y no se me hace justo, ¿no? Toda la chamba. Sí, entonces lo que pasó un día fue que... Dígame, por favor, las personas que nos están viendo aquí, la gente de staff, tú mismo, Gus. Sí. Si no hubieran sentido que es ofensivo. Un día sale mi mujer de bañarse con su bata, pero, pues, estaba la batita abierta, y la veo que se depiló, porque decían, show de Chayanne, viernes por la noche, y mi mujer se depiló el jueves. Y a mí eso se me hizo una falta de respeto, porque yo le agarro el chamorro, amigos, con pelo viejo, de ese pelo de cuatro o cinco... De ese pelo grueso que le había enterrado, y se queda para ese pino de Navidad, y para el Chayanne muy depilada, ¿verdad? Porque yo a mano limpia, yo a mano limpia le agarro el pelerío. Entonces, dije, y aparte, te voy a decir una cosa, o sea, pues, en mi época, porque yo tengo 60 años, pues, no se depilaban. Entonces, cuando la vi, porque le tengo miedo, tengo que reconocer que le tengo miedo. ¿A tu señora? Sí. No, a Chayanne no, y le voy a partir su... Pero a mi señora sí. A mi señora, cuando veo, le digo, pues, sale ella del baño, y yo le digo, ah... Porque me daba miedo decirle, ah... ¿Le señalo? Estaba solo en el cuarto, pero buscaba apoyo. Ah, ah, ah... Y ella, muy tierna, me dice, ¿a qué, p***o? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó ahí, mamá? ¿Ya te viste ahí? Dije, a lo mejor no se ha visto, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Alopecia. Pues, yo, pudo ser, porque yo, me dijo, me depilé, me dijo ella. Entonces, yo le dije, ¿con quimioterapia o qué? Porque no había quedado nada, ¿no? Y me dijo, no, con quimioterapia no. Le dije, ¿por qué hiciste eso? Porque se veía muy extraño. No sé si han visto ustedes algo así. Se ve como, te dan ganas de hacerle... Es una cosa extraña. De verdad, o sea, no, por favor, no se burlen, por favor. Yo dije, ¿por qué te hiciste eso? Me dijo, porque voy a ir a ver a Chayanne, me dijo. Y le dije, ¿y le vas a chiflar o qué? No sabía yo. Dije, pues, no, ¿por qué tiene que ver una cosa con otra? Y es que, ¿sabes qué? Es que yo, honestamente, como en mi época no se depilaba, yo me acuerdo, mi Gus, cuando yo, yo tengo 60 años, cuando yo tenía 16, 17, la primera vez que le bajé el chonino a una novia, porque así, hasta yo me asusté. Dije, esta vieja tiene secuestrada a Amanda Miguel, pensé yo. Y hasta le dije, dile a tu mamá que ya encontré al gato que se le perdió, fíjate yo. No se depilaba. No, imagínate si se había depilado a esa mujer. Imagínate la máquina, nudos y el cable caliente. Es una cosa horrible, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué voy a ver al chayán? Entonces yo me acuerdo que en mi época no se depilaba ninguna mujer se depilaba, ni los hombres, porque ahora se depilan hombres y mujeres. De hecho, hace poquito me dijo una de mis hijas, papá, vi una foto tuya cuando eras joven. Qué corriente, papá, qué bárbaro. Le dije, ¿por qué, hija? ¿Por qué? Dijo, porque traías un pantalón de vestir y traías un peine en la bolsa de atrás. Pues no era para mí. ¿Por qué, migus? En aquella época, el chonino y veías aquello y sacabas el peine y has de cuenta que le ibas a dar una cacheta de al chompilas, migus, porque... Sí, pues es la verdad. O sea, y si no traías peine, pues a la Benito Juárez... Porque no se depilaban. Vean las películas de los 70s. Así todas las actrices salían, unas más, unas menos, pero por lo que traían de fábrica. Entonces, por eso estoy muy ofendido con Chayat. Porque ya para llegar al grado de que mi mujer hizo eso, el día que lo vea... ¿Dónde está? Elmer, el día que te vea... Al topón. Sí, sí, sí. Y lo voy a gandallar porque está fuerte. Está fuerte. Yo, ándele, para gandallado, porque qué tal que me madrugue la amiga. Y por si me pasa lo mismo que con Alejandro Fernández, pues voy a ir depilado de una vez. A una causa, regreso Rogelio Ramos, el minuto que cambió mi destino. Venimos.